A mil kilómetros, yo para... No, olvidate, a mí... Volvamos a la esquina de Córdoba y Sarmiento en la favorita donde nos encontramos a abuela que no estaba en la confitería, sí después tenés que llamar por teléfono que te atiende el hermano, el padre Nos volvamos ahí Nosotros volvamos ahí, los chicos dejálo Pero pará, ustedes todavía no usaron Tinder como pareja pero si Tomás no me deja mentir puede ser que hay personas que ponen la foto con su pareja en Tinder Ah, mirá Ah, mirá, eso también es... Ah, pero ya tenés, es Swinger Para compartirlo Eso es jugar con las cartas sobre la mesa ¿Viene de Swinger pero era una antigüedad? ¿También en Swinger era una antigüedad? No, no es una antigüedad Está una fula ahora con ese... Ah, bueno Bueno, y rinde esto, ¿no? Sí, lo que tiene Tinder también es que por ahí vos te acercás a ciertas personas por intereses en común que tienen los dos Sí, en la cama No, 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 por ejemplo ¿Por qué no? Por ejemplo ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no, chico? ¿Por qué con las redes sociales tienen que perder tanto el tiempo? Por ejemplo, pueden gustarle músicas parecidas películas parecidas Yo pensé que era más divertido Y eso por ahí te acerca a una persona que es similar a tu grupo Bueno, vos querías la esquina, el encuentro romántico El hablar primero de qué signo sos Eso también te lo permite Sí, pero bueno, está todo bárbaro, chico Está todo bárbaro Pero me está hablando... Es decir, no hay ir a los bifes directamente Me está hablando de a 25 kilómetros de acá si te gusta un tema Pero la llamás por teléfono en la cruzada La ve en un bar Te le acercás Me puedo sentar acá con voy Hablar cara a cara Me da la impresión de que no te gusta demasiado esta onda No, a mí me gusta más el contacto así entre gente No, pero hay un cara a cara que es posterior Claro Sí, porque hay que dar muchos pasos para poder tener sexo ¿Cuántos pasos? ¿Cuántos pasos tiene que cubrir? ¡Más vueltas! A ver, escúchame un cachito Que aquí Nery Bo, también periodista del canal va a dar una opción No, pero que digo que la gente por ahí está más perezosa hoy por hoy Entonces lo que hace es desde la casa la comodidad de la casa Imagínate Nery, la comodidad de tu casa Vos estás con el celular viendo con quién podés charlar y con quién podés chatear y entregar una conversación Que después se puede dar generalmente lo que pasa en Tinder es eso, ¿no? Que se da de ahí a pasar algo Pero desde la comodidad de tu casa vos estás conectado y viendo la foto y adelantándote a todo lo que pueda haber en una charla Yo, la verdad, no encuentro defectos Para mí es un producto perfecto Y la sexo... Para los perezosos viene bárbaro ¿Qué dice Valeria Farjata? A ver, hablando de lo que decía él está la zona de confort Ajá, claro O sea que la gente se queda mucho Es romper esa barrera que a mucha gente le ha costado me parece también Hay mucha gente tímida en todos los tiempos y épocas Exactamente Del primer contacto, del conocer a una chica de esas primeras palabras Me parece que esto ayuda mucho Ayuda y no Porque si vos tenés un fóbico social él se va a través de las redes sí va a poder vincularse pero después cuando tiene que pasar al encuentro que es lo que hablaba él Sí De que, a ver, primero te marco el solcito después te marco esto, te marco el otro pero llega un momento en que te tenés que encontrar con el otro Sí Está Y en ese momento si es un fóbico social que esto de las redes acrecenta toda esta situación de la fobia Ajá Porque yo no me voy viendo con vos Voy hablando Ahí te encontrás con la realidad Y cuando te encontrás con la realidad el que no es fóbico se encontró con alguien que no va a hablar no va a poder hablar Y esa Porque no hay que tener un recurso a mano de decir, bueno, hasta acá llegó me confundí Exactamente O me espera mi tía para ir a dar una vuelta ¿Qué sé yo? Cualquier excusa Y tomando lo que decía Valeria del pen erecto o sea, yo creo que hoy por hoy las redes lo que sirven muchísimo es para esta cuestión de la urgencia genital que hay Ajá Ah, bueno Es justo lo que yo iba a decir Sí, está en cual Está en cual Está en cual Está en cual Los chicos han dicho que esto es una relación directa hacia el sexo Exactamente La cual O sea, la gente no termina ni A ver No te conocés A ver, ellos ¿cuántos años de casado llevan ustedes? 33 Bien ¿Vos me podés decir que lo conocés tal cual como persona a él o vos a ella? No Nunca se terminan de conocer las personas Y vos pensás que hoy por hoy Es fantástico Exactamente Pero lo que pasa que hoy con esto de que Googleás a la persona La mirás por Tinder La mirás por esto La mirás por el otro Estoy en el consultorio y a veces le suena el de Happen O sea, que pasó por la puerta uno que la tenía marcada a la paciente y yo me quedo loca porque no sé de dónde vienen tantos Es otra aplicación Otra aplicación Y los cuidados que hay que tener ¿Me entendés? O sea, porque también la gente O sea, no se conoce Y no sé si es real ese perfil o no es real Claro Y hay mucho peligro Ahora, aquí hay una anécdota Tomás, ¿qué pasa en ese encuentro? En ese encuentro inicial ¿Son más las frustraciones las decepciones que encontrarte con la que no esperabas? Hay de todo Lo que sí pasa muchas veces es que hay como una disociación entre la imagen de la persona en las redes a la imagen real Y ahí vamos a la primera anécdota de Tomás A ver No, bueno Claro, que cuente algo ¿Qué te pasa en contado? No, no Te encontré que la otra tiene un aliento a búfalo que decía ¡Ay, por favor! Esto es lo que es No, bueno Nos encontramos en un lugar al aire libre Ahí está Está subiendo Está subiendo Por un Por Boulevard Oroño Sí ¡Dios! El aire libre Sí Yo había dicho cómo estaba vestido Igual ya nos habíamos stalkeado Que sería ver el perfil del otro Claro Hiciste un trabajo del terreno Claro Llego al bar Y la mina ya me había puesto La chica ya me había puesto por Whatsapp Yo ya estoy acá Yo ya estoy acá Y yo llego Y como que no estaba ¿Viste? Y luego te levanta el brazo Una señora ¡Wow! No, no jodeme Una señora Una señora Una señora Entonces Sí, disculpe Y me dice Soy yo ¡No! Y yo le digo Pero vos Eras joven Eras una chica Claro Y él Tenía la cara del negro de Olina Y la mina El aliento a búfalo Lo que dije yo Y la señora medio Así como una voz De fumadora A la Adriana Varela Me dice No, era una foto mía De cuando yo era chica ¡No! ¡Qué guau! ¡Qué coraje de ir! ¡Qué cara! ¡Qué actriz! ¡Qué actriz! ¡Qué coraje ir! Pero falta el mejor Falta el mejor De esta historia ¿Qué pasó después? La reacción de Tomás Falta ¿Qué hizo Tomás? Nos quedamos chupando Hasta las 5 de la mañana ¡Rico Pado! ¡Rico Pado! ¡Rico Pado! ¡Rico Pado! ¡Rico Pado! Pero lo que sí Te quiero decir Es que por ahí Te encontrás con Algo que no era Lo que vos pensabas Y me ha pasado Aníbal Rossi Interviene en la charla Es docente Especialista en redes sociales Pero pensaba Gustavo Que eso es parecido A lo de la canción Penélope Viste que El tipo se va Y ya se queda con la idea De lo que era Y de repente cuando vuelve Dice No, yo me quedo esperando Porque usted no es Bueno, pasa un poco eso En las redes De repente uno se enamora Del que está En esa extensión Pero cuando vuelve Se da cuenta que En el encuentro No suele ser tan amable Como por Facebook Y digo No sé si eso es Digamos así como Presentable en términos De realidad y ficción ¿No? Sino como decir Bueno Quedamos como amigos Del Facebook Digamos Que es un tipo De dimensión De la De la intersubjetividad Que está mediada Por eso Porque esta es otra cosa Que me parece Que va a atravesar Subterráneamente Toda la charla Que es que Las relaciones humanas Hoy están atravesadas Todo el tiempo Por el software ¿No? Esto que dice Que dice Tomás De repente Que vos le das un like Tenés solamente Un super like por día Y de repente Te aparece un match ¿Qué condiciona? Bueno Pero son reglas de juego ¿No? Son reglas De alguna manera Lo que hace el software Es reglar las relaciones humanas En Facebook pasa lo mismo ¿No? Porque yo le puedo poner me gusta Y no le puedo poner Este Un desastre ¿No? Y solamente me da la opción De una carita enojada Bueno Esas son condiciones Que hoy Propone el software Y que están Es cada vez más Yo creo que modifican El lenguaje también ¿No? ¿Cómo? Modifican el lenguaje Que es el primer medio De comunicación de la historia ¿No? El lenguaje Sí Lo modifican absolutamente Y distorsionan el mensaje Para mí Si hablamos en términos De comunicación Si te encontrás con Dolina Obviamente Distorsiona el mensaje Para mí Ya usar la palabra amigo Con alguien que no es amigo Tal cual Tal cual Tiene razón Para mí mis amigos son Mis amigos La gente Yo soy amiga Tú ya me encuentran La gente en la calle Bueno Pero es un modismo actual Claro No sos mi amiga Está bien Pero son términos Que van cambiando Con el paso de los años De las épocas De las generaciones Y el lenguaje Y el mensaje Y toda esa cuestión Que tiene que ver Con la comunicación Esencia de la comunicación Se distorsiona Se aleja Se complejiza Para mí Bien Menos comunicados Que antes Para mí Luli A ver Que usted ha hablado poco No sé por qué Si no quiere dar a conocer Su experiencia Valeria hablaba Del encuentro genital Como de la urgencia Del encuentro genital Pero vos a lo mejor Debes tener pacientes También ya Que tienen más de 50 60 Que a lo mejor Con las redes sociales Buscan algún encuentro A lo mejor Más amoroso Más sentimental También debe tener que ver Mucho más La franja etaria En relación al uso Que se le da A estas aplicaciones Sí, exactamente O no fue el caso De Tomás Que encontró La mujer Con diferencia de edad A ver Yo lo que veo Que primero Que estamos viviendo Una sexualidad Muy lábil En la generación De los 20 A los 40 años Es muy mala Yo tengo pacientes De más adultos mayores Donde tienen una sexualidad Mucho más plena Es un encuentro Más sano Claro Y los pacientes Que usan Que tengo varias parejas Formadas Pero de pacientes adultos De arriba de 60 años Que se han conocido A través de internet De la red De Badoo Generalmente usan Badoo Happen Y todo esto no Y Tinder tampoco Porque no usan mucho El Facebook Y la tecnología Salvo algunos Sí Si la tienen Pero el Badoo Se manejan bastante bien Y tengo varias parejas Formadas A través de Badoo Y han durado el tiempo Y se han conocido Y siguen siendo pareja Buscan compañía Más allá del encuentro sexual Que existe Y es muy bueno Pero buscan la compañía Es lo que se perdió Los hijos ya están grandes Los nietos en algunos También están más grandes O lo disfrutan de otro lugar Está la etapa de la jubilación Perfecto Y poder dedicarse a otra A otra forma de amar A la Por ahí la La ansiedad de placer Lo que hace es Destruir el nacimiento De la seducción Claro A ver Hablando de esto De que vos comentabas Del pen erecto A las 6 de la mañana Yo no dije No, no, no Vale No, no No, no Vos lo debes Con la edad que tenés Tenías que tenerlo Desde las 24 horas Yo no tengo Yo no tengo ¿Estás segura Que no era la cara De la persona, no? Me parece que sí Era él Era él A ver Cuando nosotros trabajamos En las parejas De muchos años O esto Que a veces se va perdiendo El encuentro Dentro de la misma pareja Porque está acostumbrado Porque está cansado Porque tenés No, a vos A tu marido le podés decir No Y pueden pasar Casi hasta una semana O más Jamás hay que decir Bueno Sí, no, no No estoy de acuerdo Con el jamás hay que decir Que no Pero, pero Ya vamos ahí, Valeria Así nos mueve el corte Bien Lo que iba a decir O sea, esto Que todo el tiempo Está mostrando el PNL La teta Todo esto Cuando vos lo mandabas A una pareja A que se incentiven por eso Ya está muerto Claro Y tenemos que buscar Siempre una forma nueva Porque ya están cansados Hay que meterle un poco De romanticismo a la cosa Vamos a seguir hablando De amor en las redes sociales Fomenta la infidelidad Más anécdotas Se mueren de ganas De contarnos Y yo los tengo que parar Evidentemente Pero, todo esto Tras la pausa Y vos seguínos A través de las redes Justamente para opinar del tema Ya volvemos El chiquito Desde adelante Que empezamos a hacer música Con Fito Y bueno Toda una vida Muchísimas figuras Han salido de esta ciudad Es como una bohemia Contenida Que yo la viví Cuando era más joven Que siempre estuvo Y que hace la década Del 60 o del 50 Que está Este es mi lugar Te levantás a la mañana Y ves todo esto El río Es el bálsamo Es lo que me ayuda A inspirarme A estar bien Y bueno Acá vivo Acá nací Y acá voy a morir Así que Acá no me sacan Amo Rosario Las cosas que pasan La pantalla de Canal 5 Con sus anécdotas Bueno Pero ahora Hablamos De un servicio Que tenés que tener en casa Es Express de Cable Hogar La más completa programación La máxima velocidad Para navegar La posibilidad de hablar Con quien quieras Contamos con la atención De siempre Con el mejor entretenimiento Express de Cable Hogar Y dale A las redes sociales Y el Levante Y demás Llama al 0800 10 555 39 77 O ingresa A express.com.ar Bueno Valeria Esos juegos infantiles Entonces que recibí En tu pantalla No se replicaron más ¿No? No Si tengo Tengo A full A morir Ah si Recién lo que contaba Valeria también Bueno De lo que le sucedió A ella A mi Yo no necesito Que me pongan En nada Ajá O sea en el mundo Te encendés sola No claro Pero también tiene mucho Que ver con la foto Que uno publica ¿No? Porque Por ejemplo Yo he contado Y me he quejado Digo Pero que te hace Pensar a vos querido Una vez me cansó Claro Viste Yo estaba laburando Y seguía recibiendo Así estoy Así me tené Y que que se yo Así te gusta Pero vos sos de publicar Así tu cuerpo Que es muy voluptuoso Te mostraste al cual sos Y si Mi publicidad es esa Por ejemplo Si estoy en un instituto Mi mejor publicidad Es mostrarme Si Y entonces labura la mina Que labura conmigo Y laburo yo Claro Este No tengo problemas con eso Hay gente que se confunde De todos modos No se cree cualquier cosa Y si se confunden Muchos Claro Muchos se confunden Bien Algunos me dicen No sos vos Ponete bien Poné una de costadito De perfil Y cuando me dicen Que la ponga de perfil Me pongo de perfil Me hago una selfie Y me pongo de perfil También es cierto Que si pones fotos Todas voluptuosas ¿Qué espera que yo sea? La pongo justo Para el chico como vos Tapa Tapa del libro De García ¿Qué le va a decir? Nadie te va a contar Una poesía En el centro cultural Que justamente Lo que publico Lo publico para chicos Como él Que están todo el tiempo En la red social ¿Y con qué fin, Valeria? Con el fin de masturbarse No, vos No, vos querés que pase eso Es que pasa Sucede No fuimos al paso No fuimos al paso No fuimos al paso A vos te da placer Que los varones Se masturben O mujeres también Porque no sabemos Sí, me encanta Soy apta Bárbaro Pero estaría bueno Que tengas el encuentro Más que la masturbación Y que el otro te cuente Porque también te cuentan todo Ah, pero eso es la segunda parte Valeria Ahora lo voy a contar Ah, porque claro Si no quedábamos nada más Que en la masturbación No, no, bueno También puede estar el encuentro Que nunca me sucede Sí Soy una mujer casada, chicos Ah, bueno Claro, hay límites Que la... ¿Y qué querés lo que dice? Todo muy raro No, no, nada Nada, nada El encuentro nunca sucede En realidad Son en muy pocas ocasiones Que te encuentras Bueno, pero no juegas con fuego ¿Hasta dónde sale? Claro ¿Y para qué está La afirmación del celular? No sé si con fuego Jugar A propósito de esto Parece que Esto fomenta Y me tomo de lo que dice Luli Fomenta infidelidades ¿No? Va derechito a eso, Valeria Directo ¿Eh? O sea Después te das cuenta En todos lados Cómo empiezan a Se revisan los celulares Y esta cuestión Me separe por eso De encontrar Que el otro se metió en esto No, no Pero en realidad Lo que yo quería Era incentivarme Porque estoy aburrido Porque estoy cansado Pero ¿Por qué no me lo pedí a mí? Que es un tupero Pero eso en el caso Es verdad Es verdad Esa es la contestación El otro se lo que está Todo su derecho Jugar Va directamente Y consume Por eso Pero el casado Tiene como un ratón ahí Que la mina le muestra O el varón Porque hay muchos casados Que están en la parte De homosexualidad Y tienen ahí Un gran incentivo O sea Creo que una de las mayores Poblaciones hoy Estar El hetero Sí O heteroflexible Y hay que hermoso En la denominación ¡Heteroflexible! ¡Heteroflexible! Que de vez en cuando Consume Alguien del mismo sexo ¿Qué te parece Este rubro heteroflexible Negro? No, olvídate No, olvídate Demasiado pomposo Para mí Lo blanco blanco Y lo negro negro A mí Bueno Lo que se decían Estaban escuchando A los chicos Que a mí Este tipo de cosas De las redes sociales No me hace falta Debido que Bueno, qué sé yo Uno es una masa de músculo Y una cara bonita A mí se dice Son carretadas de mocosas Que tengo en puertas de casa Pero carretadas de mocosas Sí, sí, sí En la cual hago Aparte porque estoy Con este bombón Me estoy comiendo Este bombón Claro No hace falta todo esto Todo esto es ¿Cómo es lo de las redes sociales? ¿Cómo es lo de las redes sociales? A lo mejor le interesa ahora Valeria ¿Puede ser también Que a lo mejor Los hombres No quieren hacer Algunas cosas con sus mujeres Entonces acuden A las redes sociales? Sí O la madre O la mujer Termina siendo la madre Mi esposa Mi señora ¿Todavía pasa eso? Sí Sí, pasa Totalmente esta sociedad Sigue mostrándose Esto me interesa ¿Cómo sigue mi esposa? Mi esposa Y esta intimidad Con las redes sociales Se desata y es él Sí Y las mujeres también A ver No es solamente una cuestión Del varón machista Y esto Las mujeres también Buscan mucho En las redes sociales Que alguien le diga Que está linda De que se vistió bien De que la necesitaba Que la extrañaba O sea, también la red Se sirve para un montón De cosas Pero también cuando pasan Al plano de encontrarse Y verse Muchos van al encuentro sexual Vos hablaba recién De los casados Y también por ejemplo A los casados Les pasó también Digo a los famosos Digo hablando de los famosos Del mundo del espectáculo Y los famosos Que se dieron a conocer Por Tinder Un montón Que aparecieron Leonardo DiCaprio Que reconoció Que tenía red social Que usaba la red social Para estar con gente O conectarse con gente Hillary Duff También Que fue la cantante Ex de Disney Que también aceptó Esta regla de juego Para conocerse con gente Que no lo necesitan No lo necesitan Claro que no lo necesitan Garpa mucho Pero cuando estás de viaje No sé por qué Garpa más que En el lugar donde vos vivís Porque donde vos vivís Por ahí Deshabilitás el GPS Para que no se te vea Capaz tener Una red social Que por ahí está Media estigmatizada Por ahí tenés Tinder Que se yo Pero cuando te vas de viaje Te vas a Villajé Se ponen Activás Radio Y ahí Tenés como un menú De restaurante A la canta Sobre todo Con los chicos Los adolescentes No más que riesgos Por ahí mi lectura Tiene que ver con Que digamos Todo lo que estamos hablando Va en dirección Con un nuevo modelo De experiencia Que pareciera que El adquirir experiencia Ya no se admite El hecho de que De arranque La adquisición de experiencia Requiera de mucho Es como que necesitamos Capas Que nos permitan ir Entrando de a poco En la adquisición de experiencia Si la relación Sexual Digamos en este caso O la relación de pareja En este caso Digamos No es la excepción ¿No? Digo Pero también hay que advertir A los chicos Porque esto es evidentemente Un uso de adultos ¿No? Y alguien puede Incurrir en un delito Aunque la franja De que los más los unos Son de 18 o 30 años Vos lo decías Sí, el peligro A ver Cuando a mí Tengo por suerte Que tengo muy buena relación Con mis pacientes Y me cuentan Entonces le digo Bueno, a ver Que no sea en tu departamento Porque la mayoría De las mujeres Y los varones Hoy viven solos A ver Que sea en un lugar público Las primeras encuentros Esto que él decía De stalkear O sea Lo podés stalkear Que es mirar O googlear O fijate un poco más O sea, a ver Fíjate dónde está la mentira Porque generalmente Está la mentira O sea, hay una especie De cuidado Porque te puede pasar algo Y muy grave Y tenemos a ver Casos resonantes De gente Que ha muerto A través de conocerse Por gente Por los medios Desde internet Y todo eso No quiere decir Que todos los que estén Tengan esa posibilidad Pero hay que tomar Ciertos recaudos Y aparte Los niños Hoy pueden meterse también Porque no hay A ver Ninguna red te dice Que tienen que tener Si, se toma de mayor 18 Igual que en las páginas pornográficas ¿Qué prohibición tenés? Desde el celular Los chicos hoy Todos tienen internet En su celular Y entran a las páginas pornográficas Por supuesto Siempre que hablamos de esto Además de cómo se usa Y cómo se le saca jugo Todo esto También hay que advertir De estos peligros Pero mirá que lo correcieron Cuando contaba a Tommy Lo que le pasó Con esta señora Esta mujer Que se encontró en el bar Todos nos Pero nos matamos de risa Sí ¿Qué hubiera pasado Si hubiera sido totalmente al revés? Era una mocosa Y llegaba un tipo grande Claro ¡Apa! Sí, sí, sí Es complicado Hay un gris Una zona gris Que hay que advertir Es muy complicado también Porque está Claro, porque también está muy complicado Esto del oculto De cuando vos Por ahí recibís un Whatsapp En la cual no tiene foto O recibís un Facebook Y te ponen un perrito salchicha ¿Sí? ¿Y por qué se oculta? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Por qué así? Luli No, yo quería referirme un poco A las características Del usuario argentino En Tinder Porque está en 160 países Más o menos Tinder Entonces le preguntaba a Valeria ¿Se te acerca igual un argentino? O a lo mejor Alguien que está usando Las redes sociales De otro país Sí Sí Chinos, por ejemplo Chinos Me dice la pregunta Que se hacen los varones También Viste que los varones dicen ¿Cómo son los chinos? Viste que el tema No, lo de las chinas No es verdad Esto tiene un lenguaje Único internacional Tomás, una última observación Sobre el tema No Tuviste otras buenas experiencias No solamente la del encuentro No son divertidas de contar Ah, sí Tengo dos chiquitas Que una vez fui a un encuentro Y ella no tenía plata Como que ella daba por sentado Que vos ibas a invitar Y salía Ricardo Y yo no tenía tanto Ah, bueno Y dije, mira, yo tengo esto Y me tomó un taxi Ahí está Y me fui Y la otra fue que Me encantó Me encantó Me encantó Y sí No Punto final Y después yo es desilusionado Ah También Porque yo le pongo Me gusta, suponete A cantautores sensibles Sí Para que me dé Esa es una estrategia Un interés particular Con ella Un arjona Le metí un arjona Sí Kevin Johan Ah, bien Bien Y después en la charla Yo no lo podía sostener Claro Porque Ese es el tema Que también después Tienes que sostenerlo en la charla Porque Llega un momento Donde vos tenés que conocerte Con esa persona El tipo Que conocían por esposas afinas Al final no te conocés nunca Porque Y ahí sale la limpa de búfalo Está mintiendo Pero no tenés que mentir Claro Una última chiquitita Dale, Tomás Veo una chica re linda En la red social Tenía el cuerpo de un ukelele Llego por calle Telerini Era un contrabajo En términos musicales lo puso El encontrarse Tiene un efecto sorpresa ¿Qué hizo? Se quedó hasta las 5 en la parada No pasó bárbaro Se quedó hasta las 5 en la parada No se quedó chupando No tiene problemas Es un tipo que tiene el sí fácil Por eso Bueno, cerramos con la actuación De Gachi y de Llego ¿Dónde están? ¿Cuánto? El sábado 4 y el sábado 18 Las últimas dos funciones De Solita Mi Alma Esta temporada que arrancó en febrero Y que la verdad Nada más que agradecer A los rosarinos Que hicieron que podamos tener Esta temporada tan larga Ahí en la Mateo Voz Así que dos sábados Y los sábados 20 al medio Queda recargado con música y humo Ahí está Perfecto Ahí en la Mateo Voz a las 21 ¿Dónde es? San Lorenzo y Bolívaro San Lorenzo y Oroño San Lorenzo y Oroño Un sábado Yo Un sábado Un sábado Y la familia contenta Y todos contenta Y el otro acompaña Bueno, Tomás Vos tenés algo que anunciar seguramente No, no, no Tengo la Ella va a anunciar su show De Penelecto Su café con cero Tiene tantos programas Que le decís Muchas gracias chicos A seguir Tindereando ¿Cómo es el verbo? Tinderear Tinderear Que algo vas a encontrar Tinderear Sí señor Chicos, muchas gracias Un aplauso Un aplauso que volvió para nada Vamos, volvió para nada Vamos Volvemos en instantes Todo lo que tenés que saber Sobre un problema de estos tiempos Una ministra de salud dijo Hay que besarse menos Y vacunarse más Se refiere a la gripe A Bueno, cambia el perfil del programa Pero sumamente interesante Para ustedes que están En la pantalla del 5 Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!